Pesaj significa pasar sobre, pasar sobre. Es el paso de la muerte a la vida gracias a Yahshua, para los mesiánicos. El pueblo judío pasó de la esclavitud a la libertad. Pasó por, entre el mar rojo. Ahora, para todo aquel que ha creído en el Mesías, en Mashiach, Yahshua, él es nuestro Pesaj, traducido como Pascua, pero el nombre correcto es Pesaj. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Si podemos ir también leyendo todos, mejor. En 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, dice Shaul, traducido como Pablo, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que en realidad es porque el Pesaj, que es Mashiach, Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. Él murió porque él dio su vida, nadie se la quitó. Entonces, aquí encontramos que en el nuevo pacto, mal traducido como Testamento, mal dicho como Testamento, en el Brijalashah, Shaul está enseñando la Torá, la Torá, porque aquí está enseñando Shaul acerca de Pesaj. Y cuando hablemos de Hamadza, también hablaremos que Shaul ministró Hamadza. Vamos a Shemot, Éxodo 12, verso 13. Vamos a leer desde el verso 1. Yo leo desde el verso 1. Habló Yahweh a Moshe y a Harón en la Sierra de Egipto diciendo, Este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Bíblicamente hablando, es inicio de año hebreo. Bíblicamente hablando, según la Torá. El mes de Aviv. Aviv en hebreo quiere decir primavera. Dice el verso 3. Habla a toda la quequilá, la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Con mucha atención, hermano, hermana, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Escucha bien, sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14. El día 14, es muy importante. De este mes. El mes de Aviv. Nisan. Y lo inmoralá toda la quequilá del pueblo de Israel entre las dos tardes. Porque el calendario de Yahshua HaMashiach, de Hashem, Yahweh, es de tarde a tarde. No es como el calendario romano. Ahora. Durante cuatro días, porque está hablando aquí Yahweh, a Moshe, iba a ser del día 10 y hasta el día 14 sacrificarían el cordero. Durante cuatro días se examinaba el cordero que no tuviese ningún defecto. Porque dice aquí la palabra del Eterno que no tuviera defecto. Yahshua HaMashiach es el cordero de Elohim. Vamos a Yohanan Juan 1.29. En Yohanan 1.29. Alabado es Yahshua HaMashiach. En Juan 1.29 dice lo siguiente. El siguiente día vino Juan, Yohanan, a Yahshua, que venía a él. Y dijo, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, el cordero es Yahshua. Ahora, él entró a Yaru Shalai. ¿Por qué Yaru Shalai y no Jerusalén? Yaru Shalai porque el gran rey, y no es el tema hoy, el gran rey Yahweh decidió poner su nombre en Jerusalén. Por eso es Yaru Shalai. Entonces, Yahshua HaMashiach entró a Yaru Shalai. Ahora, durante los cuatro días que él entró a Yaru Shalai, los fariseos lo estuvieron probando para ver si tenía falla. Entonces, él cumplió las profecías del antiguo pacto, porque él es la Torah viviente. Yashua es su nombre. Entonces, el cordero tenía que ser revisado por los Juanín, por los Cohen, para ver si no tenía ningún defecto. Y aquí Yahshua cumplió la profecía. Durante cuatro días, vuelvo a repetir, los fariseos lo estuvieron probando para ver si no tenía alguna falla. El mismo Poncio Pilatos no encontró falla en él. Vamos a ver Mateo, Mateo 27, Mateo 27, alabado es Yahshua HaMashiach, Mateo 27, verso 23. Entonces, los mismos fariseos estaban buscando a ver si no tenía alguna falla. Pero el mismo Poncio Pilatos dijo esto en Mateo 27, 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, colgado en el madero. Entonces, el gobernador al decir, pues, ¿qué mal ha hecho? Quiere decir que no encontró falla en él. Él es la Torah viviente, Yahshua HaMashiach. Vamos a Yohanan, a Juan 18, verso 33. Juan 18, verso 33, al 38. Juan 18, Yohanan 18, verso 33, verso 33 al 38. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Yahshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos, de los Yehudim? Yahshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales, Kohen, no sacerdotes. Recuerda que la palabra sacerdote, es de sacrificador de cerdos. Kohen, los principales Kohanim, los Kohen, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Yahshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera yo entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Quiero decirte esto, voy a hacer un paréntesis. Siempre en las traducciones tratan de dar a entender que todo el pueblo judío resachó a Yahshua. Pero en Hechos, no busques la cita, 21.20, dice que millares de judíos creyeron en Yahshua y eran celosos de la Torah. Dice el Pazukim, el Pazuk, perdón, 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yahshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad es la Torah. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los de Udín y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, vamos entendiendo hermanos, que el Cordero que iba a ser sacrificado para la inmolación, por así decirlo, no de los pecados, sino en Pesaj, por la libertad, no tenía que tener ningún defecto. No lo digo yo, lo dice la Torah en Shemot, ya lo leímos, Shemot 12. Entonces aquí, Yahshua entra a Yerushalayim y durante cuatro días lo estuvieron probando, vuelvo a repetir, para ver si no tenía ningún defecto. Ahora, voy a dar un breve resumen sobre varias cosas para que tú tengas el tema lo más completo posible. Yahshua cargó el madero transversal, o llamado patíbulo, por así decirlo, de aproximadamente 50 kilogramos de peso. Caminó aproximadamente 800 pasos y caminó estos 800 pasos desangrado por la flagelación. Ya hemos explicado que la flagelación era con unos látigos de cuero que tenían en las puntas huesos de animales, como púas, por así decirlo, o bien eran de metal y al dar el latigazo se desgarraba la espalda de Yahshua. Es decir, que no solamente era el golpe, sino un desgarro. Realmente entonces como médico cirujano te lo digo, eso crea un sangrado terrible. La corona de espinas implica que él llevó la maldición sobre su cabeza. Vamos a Bereshit en Génesis 3. En Génesis 3 este no es un tema de evangelismo, es un tema de explicación, por eso nos vamos a ir un poquito rapidito para que quede todo grabado. en Bereshit 3, Génesis 3, verso 17 y 18. Entonces, él se hizo maldición para rescatarnos de las tinieblas, a ti y a mí, y al mundo entero, pero el mundo entero no lo quiere, pero tú sí, por eso estás acá. Pero, ve siempre. En Génesis 3, verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, es lo que llevó en la cabeza, y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Entonces, la corona de espinas tiene una explicación, no nada más es que los soldados romanos hayan hecho una corona de espinas y la hayan puesto sobre su cabeza, no, sino que él se hizo maldición desde su cabeza hasta sus pies para rescatarnos de la inmundicia. Ahora, Yahshua HaMashiach no fue, por así decirlo, colgado a las 12 del día, como se ha hecho entender, de 12 a 3, no estuvo 3 horas, no, ahorita vamos a explicar que él fue, por así decirlo, colgado en el madero a las 9 de la mañana. Vamos a Marcos 15, verso 25. Marcos 15, verso 25. Sobre esto ya lo hemos explicado, pero queremos que el día de hoy quede grabado y para nuestros hermanos que se han ido integrando, vayan anotando. En Marcos 15, verso 25, dice, era la hora tercera, ya dijimos que son las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Entonces, él no estuvo de 12 del día a 3 de la tarde, él estuvo de 9 a 3, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y ahorita lo vamos a explicar por qué. En el Pazuk 33, del mismo Marcos 15, dice, cuando vino la hora sexta, es decir, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, la hora novena son las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Yahshua aclamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, la van a sabatí, que traducido es Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Ya dijimos que él lo que quería era que el pueblo siguiera repitiendo este tejilín, este salmo, porque en el pueblo judío se acostumbra, ya lo hemos ministrado, en lecciones anteriores, que el moré de la Torah, el maestro de la Torah, dice el principio de un salmo y todos los alumnos tienen que seguir repitiendo de memoria los siguientes pasuquín, los siguientes versículos del salmo. Entonces, aquí, lo que Yahshua quería era que el pueblo repitiera para que ellos se dieran cuenta de que él es el Mesías, no era, es el Mesías de Israel. Ahora, en la época de Yahshua, y desde luego años antes, se sacrificaban siete animalitos, siete corderos. Entonces, mira mi mano, nueve de la mañana, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, siete corderitos se sacrificaban. Entonces, al morir, al ser colgado Yahshua, a las nueve de la mañana, él cumplió la Torah a la perfección. Aroh Hashem, él es el Mesías de Israel, no hay otro. Cumplió, decía yo, todas las profecías fielmente, porque él es la Torah viviente, él no vino a abolir la Torah, él es la Torah viviente. Los clavos, hablando de los clavos, con los cuales fue él, valga la redundancia, clavado, medían aproximadamente 14 pulgadas. Y he ministrado, en años anteriores, que cuando él recibió el clavo, no lo recibió en la mano, porque la palma se desgarra fácilmente, sino él lo recibió en la muñeca, por así decirlo, entre un hueso que se llama radio, radio, y cúbito. Y entonces, ahí la articulación es muy fuerte. Entonces, por eso soportó el peso, aparte que eran amarrados. Entonces, el clavo no entró en sí, en la mano, si no se hubiera desgarrado. Ahora, no quiero extenderme sobre esto, porque sobre eso vamos a hablar en Pesaj, en la mera fiesta, por así decirlo. Pero, para los que hemos conocido el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach, estaríamos locos de pecar, después de conocer realmente quién es Yahshua y su Torah viviente. Él es la Torah, mejor dicho. Entonces, vamos a Hebreos, vamos a Hebreos 10, verso 26, al 31. Para los que realmente dicen que conocen a Yahshua y que guardan la Torah, entonces, es muy importante mantenernos en una santidad extrema, mi amado. No podemos pecar, no debemos pecar, debemos de mantenernos en santidad. en Hebreos 10, verso 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la verdad de Yahshua y su Torah, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino uno arrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de dos o tres testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotara al hijo de Elohim y que tuviere por inmunda la sangre del pacto, ahorita vamos a ministrar sobre ello, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia, la gracia siempre ha existido, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adom, y otra vez el Adom juzgará a su pueblo. Y en el Pasuch 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Entonces, una persona que ya conoció a Yahshua y su Torah, más le vale no pecar, porque si no, más le valiera no haber nacido. Vamos a Efesios, hermanos, vamos a Efesios 1, 7, bendito es Yahshua el Mashiach. Cuando uno entiende el sacrificio perfecto de Yahshua, entonces uno se guarda en santidad, uno no vacila en estas cosas. En Efesios 1, 7, gracias a este sacrificio tenemos perdón de nuestros pecados, desde luego, haciendo Teshuvah, es decir, arrepentirse y apartarse de los pecados. En Efesios 1, 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerda que la gracia siempre ha existido. Hemos ministrado en temas anteriores que el cristianismo piensa que la gracia es de Yahshua para acá y que de Yahshua hacia atrás no había gracia. La gracia siempre ha existido, mi amado. Si no, nadie sería salvo. Vamos a 1 de Kefas, 1 de Pedro. En 1 de Pedro vamos a ver lo siguiente. 1 de Pedro 1 y vamos a leer, vamos a leer, voy a leer el verso los pasos 15, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach Yahshua como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelvo a repetir, durante cuatro días lo estuvieron probando, pero no encontraron falla en él. Ahora, vamos a ir a 1 de Corintios porque quiero abarcar lo más que se pueda en esta preciosa tarde. Y si Yahshua nos ha regalado esta preciosa tarde es para que le demos honra, gloria y alabanza. Bendito es su nombre. En 1 de Corintios 11, verso 23, está hablando Shaul a un pueblo que era gentil, pero al creer en Yahshua toma todo, los pactos y demás. En Efesios 2, 12, no lo anotes pero ya lo tienes en el disco de la Torah, dice, ustedes estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y entre ellos es la Brit Mila, la circuncisión que no ha pasado, esa es, sigue adelante. Entonces, para que uno realmente pueda participar del Pesaj, según la Biblia, ahorita lo vamos a ver, la persona tiene que estar circuncidada en el corazón y en lo físico. Eso dice la Torah y eso no ha pasado, no ha pasado. Si no entonces, en Efesios 2, 12 diría, ustedes antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y si quieren entrar a los pactos, bien y si no, también. De todas maneras, son hijos de Elohim. No, eso no dice la Biblia. Dice que hay que entrar a los pactos. En 1 Corintios 11, verso 23, dice, Shaul, traducido como Pablo, por así decirlo, porque yo recibí del Señor, del Adón, lo que también nos he enseñado. Que el Señor Yahshua, a la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, ahorita vamos a ver cuál copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto y el pacto se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No se hizo con la iglesia cristiana gentil, no se hizo. El pacto solamente es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías 31, 31, no vamos para allá. 35, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, ahorita vamos a ver cuántas veces, en memoria de mí. Así pues, todas las veces, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Adón anuncias hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, Hamatsa, sin levadura, o bebiere esta copa, del Adón indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Mashiach. Ya yo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso dice la palabra y está igual en el original en hebreo. Y no lo podemos quitar porque caeríamos en maldición. Ahora, ¿es el Pesaj la institución de la Santa Cena cristiana? No. El Pesaj es el Pesaj y se acabó. No hay tal Santa Cena. No hay eso. Eso no aparece en la Biblia. No aparece eso en la Biblia. Entonces, tú como un verdadero mesiánico, tienes que entender esto. Que el primer día de Hamadza, que por cierto, la fiesta dura, la muadín dura siete días, Hamadza quiere decir pan sin levadura, el primer día de Hamadza es en sí el Pesaj. En algunos calendarios marca Pesaj siete días. Es decir, que el Pesaj realmente como tal es Hamadza. Aunque realmente en algunos estudios hemos hecho esto, dividir la fiesta, vamos a ver qué dice la Biblia y está en el original en el hebreo. Mateo 26, porque sobre esto también ha habido confusiones, pero a la luz de la escritura original no hay confusión. Mateo 26, 17. Tienes Mateo 26, Matiyahu 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, está hablando de Hamadza, vinieron los talmidín los discípulos a Yahshua diciéndoles, ¿dónde quieres que preparemos para que comas el Pesaj? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro, el moret dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré el Pesaj con mis talmidín tus discípulos. Y los discípulos hicieron como Yahshua les mandó y prepararon la Pascua, el Pesaj, el Pesaj. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo Adón? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces ya sabes de donde tomé la frase, más le hubiera no haber nacido. Arojecen. Todo tiene que tener una base bíblica. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia le dio diciendo, ve de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El pacto se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías 31, 31. Que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Fíjate muy bien como dice el Pazú, que por muchos, no para todos. Ciertamente Yahshua derramó su sangre por todos, pero pocos tomamos su sacrificio. La salvación, pocos la tomamos. En Romanos 9, 27 hemos leído, aun si el remanente, perdón, si la casa de Israel fuera como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Sigo leyendo el Pazú, 29. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, ahorita vamos a ver cuál fue, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Kefas le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yahshua le dijo, de cierto, de cierto, te digo que esta noche antes de que el callo cante me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Allí, hermano, cuando uno menciona ciertas cosas, el Eterno toma la palabra. Mira cómo acabó Kefas, cómo acabó Jacobo, Santiago, lo tiraron del techo del templo. Entonces, cuando uno abra la boca, tiene uno que estar bien consciente de lo que está uno diciendo y tiene que estar conectada la mente con el corazón, no con el estómago, sino tiene que estar conectada la mente con el corazón. Muchos dicen, sí, yo por Yahshua hago esto, hago el otro. No vienes ni a barrer. ¿Cómo vas a ofrecer la vida por Yahshua o arriesgarte a ir a evangelizar, por así decirlo, a un lugar donde son idólatras? Entonces, pensemos bien, tiene que estar conectado la mente con el corazón. Ahora, Shaul enseñó el Pesaj. Y ya lo vimos, nos vamos para allá en 1 Corintios 11, 23 al 26. Eso enseñaba Shaul. No enseñaba otra cosa. Él enseñaba la Torah y enseñaba que Yahshua es Mashiach. No enseñaba otra cosa. No enseñaba cristianismo dominguero porque él era judío. Ahora, vamos para allá en Jeremías 31 y 31 para que vayamos armando el tema. Jeremías 31. A lo mejor para ti, hermano, todas estas citas tú ya dices, hermano, eso ya lo conozco. Qué bueno. Pero nos cae bien un repaso a todos. Y para los que no, vamos a aprender. Jeremías 31, 31. Dice la palabra del Eterno. He aquí que vienen días, dice Yahweh. Yahweh es un hombre. Job hei, baf hei. Yahweh. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nunca está mencionado en ningún lado de la Tanaj, de la Biblia, que el pacto lo haría con la iglesia cristiana, porque ni siquiera había existido todavía. Ahora, Yahshua, Hamashiach, es Raví, Ravino, Raví. Raví quiere decir gran maestro, maestro gadol, maestro grande. Vamos a Juan, a Yohanan, Juan 1, 38. En Juan 1, 38, dice, y volviéndose Yahshua, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Raví. Ya eso ya lo ministré en un Shabbat, que traducido es maestro, pero es un maestro gadol, es Rav Oman, un gran maestro. ¿Dónde moras? Ahora, vamos a leer el 49, el verso 49, el Pazuc. Respondió Natanael, eso ya lo ministré, y le dijo, Raví, tú eres el hijo de los Jín, tú eres el rey de Israel. Entonces, el título de Ravino solamente lo tiene Yahshua, nadie más. Porque Rav es grande, el más grande, y solamente hay uno, y él mismo lo dijo. Ahora, vamos a Juan, a Enjo Canán 3, verso 2. Voy a leer desde el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los yehudí, los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo, Raví, Raví, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Vamos a Yohanan 4, verso 31. En Juan, en Yohanan 4, 31, dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Raví, come. Solamente entonces el título de Ravino es para Yahshua. Nada más. Ciertamente, él ha dado también función a los maestros, a los Simoré, pero no como Ravíos, porque el grande es solamente ese. Entonces, entendemos que el pacto nuevo, el nuevo pacto, fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel, y eso tú ya lo tienes hasta memorizado en Jeremías 31, 31. Entonces, no hay tal Santa Cena. No existe. No hay una Santa Cena como tal. Es Pesaj. Pesaj. Por lo tanto, por Surra Hamim, dice, perdón, en la Biblia, que estamos injertados entre las ramas, no en lugar de ellas, no, sino entre las ramas. Y ahora participamos de la rica, sabia del olivo. Vamos a Romanos, la carta a los Romanos, 11, y mira a quién le está escribiendo, a Romanos. Tenemos que analizar qué carta estamos leyendo. En Romanos 11, 17, dice así, Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, el original dice entre ellas, no en lugar de ellas, el pueblo judío es el pueblo judío. Es decir, que no el cristianismo ha dado a entender que el pueblo judío fue arrancado y que ahora es el pueblo cristiano. No. Shaul lo explica y vamos a Romanos 11, 1, ahí, anterior dice, digo pues, Romanos 11, 1, ha desechado el ojín a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín, de Benjamín. Entonces, el original en el 17, el versú, pasó en el 17, dice, pero pues, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas, entre ellas, no dice en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que tú no sustentas, perdón, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues, las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Recuerda que está mala traducción. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensobervescas, sino teme, teme. Pero, ¿quién fue injertado? Entre las ramas naturales. No en lugar de alguien que cree en Yahshua y por lo tanto se vuelve un hijo de Israel, un Bené Israel, no un cristiano gentil dominguero. No. Ese no está injertado. Porque ese está siguiendo otro Dios. Ese está siguiendo otro Dios. Ahora, considerando esto, entonces, imagínate que la iglesia cristiana se ha jactado, porque eso es una profecía, se ha jactado creyendo, entonces, que fueron puestos en lugar del pueblo judío. No. Las profecías, todo lo que hemos estudiado, hermano, tienes los audios, tienes los videos, tienes apuntes, tienes el libro, etcétera, que se han hecho resumes de la Tanakh, porque no, en sí no se puede resumir toda la Biblia. No, sería imposible. Entonces, ese es alguien que es, estaba paganizado, puede tener sangre judía, puede ser casa de Israel, y vuelve a su padre, Lucas 15. Ya leíamos sobre lo que se llama como la parábola del hijo pródigo. Pero realmente es la casa de Israel que vuelve. Ahora, muchos creen que Yahshua abandonó a su pueblo y que el pacto lo hizo con la iglesia gentil. Pero vuelvo a repetir, ni siquiera existía todavía. El pacto fue profetizado, vuelvo a repetir, para la casa de Israel, para la casa de Judá. Ahora, si entonces el pacto fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel, y la iglesia gentil no nacía todavía, entonces no hay santa cena. La santa cena que hacen las denominaciones cristianas, sea cualquiera, cada mes o cada semana con pan con levadura, es una abominación. No existe. No debe ser eso. Inclusive, me tocó a mí a veces ver cómo servían jugo de uva y galletitas esas de sopa. Eso es una abominación. Eso no es. Es pesaj. No hay tal santa cena. No hay tal santa cena. O sea, tú no vas a venir a tomar la santa cena. No. Tú vas a venir a celebrar pesaj. Baruj Hashem. Vamos entendiendo. Ahora, si alguien dice, fíjense muy bien, si alguien dice, es que lo del pesaj es para los judíos nada más, entonces también ni siquiera un cristiano tendría que tomar la santa cena. No sé si me doy a entender. Toman partes, por ejemplo, el tevilá, que es el migbel, el bautismo, así de entenderle, toman partes de la Torah, pero escupen todo lo demás. Y entonces el participar, decir, estoy en la santa cena, pues no tiene lugar. El nombre está mal en primer lugar, no aparece por ningún lado. Uno. Dos. Ni siquiera la iglesia cristiana, sea de la denominación que sea, tiene derecho a decir, vamos a tomar santa cena sino que nada, la Torah. Porque no hay, entonces sería una santa cena inventada, no sé por quién, porque no está en la Biblia. No está en la Torah, no está en toda la Tanaja, en la Biblia, no está. Así que, escuchen bien, si le queremos entender desde un, desde ese punto de vista. No se puede separar bíblicamente, vuelvo a repetir, no se puede separar bíblicamente a la casa de Judá y a la casa de Israel. No se puede separar. El pacto fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora, si un creyente no judío, un creyente que ni siquiera sea casa de Israel, que no tenga sangre judía para nada, quiere venir a los pies del Dios, del Elohim de Israel, entonces, tiene que tomar los pactos para participar del Pesaj. Y eso no fue abolido. Vamos a Shemot, a Éxodo 12. Esto es muy importante, porque si no, entonces, tú seguirías participando, alguien aquí sería participando de la Santa Cena, pero la Santa Cena no existe. Es Pesaj. Ya leímos, entonces, en, si quieres ir a Shemot, Éxodo 12, leíamos del verso 1 al verso 6, cómo se debe de hacer el Pesaj. Leímos en Jeremías 31, 31, que el pacto fue con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pero vamos a leer un versículo que a muchos no les gustaría leer, pero que lo vamos a leer porque está en la Torah y no fue abolido. Eso sigue. El Pasú 48, el verso 48. Entonces, si tú eres casa de Israel y tienes sangre judía, con mayor razón tienes que entrar al pacto que Yagüe hizo con Abraham Abino, que es la circuncisión. Pero si no tienes sangre judía, y esto no es excepción, no es cuestión de que te sientas mal, de que un demonio ahí te esté ministrando, quieren hacer excepción, etc. No, 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 no. Después voy a hablar sobre qué son las leyes de Noaj. Eso solamente es para un gentil que no quiere realmente tomar los pactos. Después voy a hablar sobre eso. No nos vamos a entretener, vamos a ver el Pasú 48, dice, Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj para Yahweh, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella, del Pesaj. Vamos a Efesios 2.12. Te digo que este es un paso que muchos no quisieran escuchar, pero hay que ministrar bien la Torah, toda la Torah. Es decir, tienes de una vez por todas, hermano, que ver en qué clase de congregación estás, en qué clase de Kejila estás, qué se te está ministrando, a qué Dios vienes a adorar, al Elohim de Israel. En Efesios 2.12 dice, En aquel tiempo estaba Shemashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y los pactos tú los tienes ahí en el libro, resumidos, pero están en la Biblia, están en la Torah. Y uno de los pactos es el pacto que hizo con Abraham. Y dice después, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahora, eso de que se ha dicho que la circuncisión ya no, mira, me suena eso a cobardía. Porque ya lo ministraba yo hace ocho días, que el hombre de por sí es muy miedoso. Es más valiente la mujer. Pero vamos a Ezequiel 44, Ezequiel 44, y en el Pazuc 9 está hablando del milenio, del milenio, cuando Yahshua Hamashia esté. Pero antes de leerlo, quiero decirles algo muy importante. Cuando sea el milenio, es un tema que ya se dio, pero se va a volver a repetir, más ampliado. Cuando Yahshua Hamashia esté en el milenio, todo va a ser restaurado. dice Hechos 3, 21, porque es necesario que el cielo retenga ¿a quién? A Yahshua. Hasta la restauración de todas, todas las cosas. Implica la brimila también. Todas las cosas de que habló Elohim, Adonai, Yahweh, a través de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Entonces, Ezequiel es uno de esos profetas, y en Ezequiel 44, verso 9, dice, así ha dicho Yahweh, el Adon, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. ¿Te imaginas? No poder entrar en el milenio al santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Así que la circuncisión es en el corazón, claro que sí, pero bíblicamente hablando, eso no lo puede rebatir nadie más que un demonio. Tiene que ser hecha en la carne también. Si Yahshua Hamashiach va a venir a restaurar todo en el milenio y un león va a comer paja como buey y una osa va a estar pastando junto con una vaca y un niño va a poder meter su mano en un nido de víboras y no le va a pasar nada y los niños van a tener cien años, es que Yahshua viene a restaurar todo como estaba en la época de Adán. Marugasen cuanto más el pacto de la circuncisión y aquí lo dice, aquí lo tienes, tienes que tomar todo mi amado. Ahora, si alguien dice entonces, eso es para los judíos nada más, así es, nada más es para los yehudíos, nada más es para los bene Israel porque el pacto no fue hecho con gentiles, el pacto fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel y si un gentil quiere salvarse por fuerza, tiene que venir a los pies del Elohim de Israel Yahshua HaMashiach y entonces tomar los pactos Efesios 2.12 y salvarse. Ahora, la salvación es muy importante que entendamos esto para que tú vayas viendo de qué se trata. ¿Se es salvo por la circuncisión? No, no se es salvo por la circuncisión. Se es salvo por la sangre bendita de Mashiach. Pero, tú estás vivo y estás sano y el Eterno te va a demandar si entras o no al pacto. Esto no es una amenaza, es la verdad. Si no se entra al pacto, el Eterno lo va a demandar. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, hermano Javier, a usted le tocó eso porque su abuelo tenía apellidos judíos y etcétera, 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 bueno, sí, así es, nada más me toca a mí, se acabó, a ti no te toca. Tú quieres seguir siendo un gentil, pero no te puedes, cómo podrás ser entonces la salvación para ti, si no es por la circuncisión. Pero vamos, en 1 Corintios 12, 2 dice, cuando erais gentiles, se ha hecho entender que la carta a los gálatas es una de las cartas más mal traducidas para que se dijera, no, la circuncisión ya no, no, la circuncisión sí, sigue, Yahshua la va a restaurar, la restauración de todas las cosas es en el milenio y aquí está hablando en Ezequiel 44, verso 9, de la circuncisión. Entonces, ningún incircunciso puede tomar del pesad, por lo tanto, prepárate, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, toma la herencia, no te dejes engañar por el diablo que es mentiroso. Vuelvo a repetir, el gentil es el que adora ídolos, nosotros, bíblicamente, ya no somos gentiles. Aquel que creyó en el lojín de Israel, tiene que obedecer la Torah de Hashem Yahweh y convertirse en un bené Israel de la cabeza hasta los pies. Vamos a 1 Tessalonicenses, mis hermanos. En 1 Tessalonicenses 1, 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a el lojín para servir al lojín vivo y verdadero. Bendito es Yashua HaMashiach. Ahora, vamos a 1 Corintios 12, 2 para que nuestros hermanos nuevos en esta que gilanos y las hermanas nuevas puedan verlo. En 1 Corintios 12, 2 nunca se dice en la Biblia que Dios le habló al pueblo judío, que le habló a los cristianos y que le habló a los gentiles. Es una mentira de Hazatán, porque no está en la Biblia eso. Entonces, en 1 Corintios 12, 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles tiempo pasado, y así está en el original, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Así estábamos muchos, pero ahora tenemos redención gracias a la sangre bendita de Mashiach. Entonces, en esta que gila, y usted que está escuchando esta grabación, tiene que entender, número uno, que no hay santa cena. Número dos, que no puede ser cada mes, no puede ser cada semana, no puede ser con pan con levadura en forma de sol, no puede ser con galletitas de sopa, no, tiene que ser con pan hamatsa, pan sin levadura y vino. Ahora, vamos a Gálatas 3, 29, vamos a Gálatas 3, 29, vuelvo a repetir por no sé cuántas veces, no hay santa cena, solamente es Pesach, Pesach, y es una de las tres fiestas principales, Pesach, Shavuot, Sukkot, esas tres fiestas sí nos las va a reclamar el Eterno. En Gálatas 3, 29, dice lo siguiente, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En Mateo 5, 17, no vamos para allá, dice Yahshua, Hamashia, que él no vino para abolir la Torah ni los profetas. Y la circuncisión está en la Torah y está en los profetas. Esto no fue abolido. Ahora, yo he ministrado en esta quejila basado a lo que dice Yahshua, no lo que diga cualquier pastor, lo que diga yo, eso no interesa, lo que diga Yahshua sí, que cualquiera que guarde y enseñe los mitbots, los mandamientos de la Torah, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, tú tienes que tomar toda la herencia. Ahora, si a ti te preguntaran hoy, eres israelita y tú contestas que sí, dices la verdad. Para aquel que guarda la Torah completa, hay que guardar la Torah. Porque de otra manera, la iglesia, pues, cristiana, en cualquiera de sus denominaciones, cuando toman Santa Cena, están tomando un invento de hombres, porque eso no está en la Biblia, no está en la Tanaj, está Pesaj, está el nuevo pacto. Yahshua no dijo, voy a instituir la Santa Cena, eso no está, eso no está, eso es un invento. Institución de la Santa Cena, ¿dónde está? Eso no aparece, no aparece. Después del sacrificio de Yahshua, es muy importante esto, ya no es necesario hacer más sacrificios. Después del sacrificio de Yahshua, ya no es necesario hacer más sacrificios. Vamos a 1 Pedro, en Kefas, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, 1 Pedro 2, verso 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el hojín escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y Juanín santo, la dos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a el hojín por medio de Yahshua, ha-mashiach. Aquí se ha malinterpretado, dice que nosotros somos las piedras vivientes. Ahora, pero no por eso nosotros nos toca hacer sacrificios, no. Antes ignorábamos, ignorábamos esto, hermanos, por lo tanto, no se puede separar el Pesaj, no se puede separar el Pesaj de la casa de Judá y de la casa de Israel. No existe ninguna razón para tomar el Pesaj o lo que llaman la iglesia cristiana Santa Cena, que no tiene nada que ver, fuera de la fecha de Pesaj. Solamente es una vez al año. Nosotros bebemos simbólicamente la tercera copa que es la que bebió Yahshua. Número uno, la primera copa, te sacaré de Egipto, es decir, la esclavitud. Te sacaré de Egipto. Él nos sacó de las garras de Hasatán. La segunda copa, te libraré de Faraón, es decir, de Satanás. La tercera copa, te redimiré, es decir, te compraré, nos compró con su sangre preciosa. La cuarta copa, te daré la tierra prometida. Ahora para nosotros es el Malchuj Hashemain, el reino de los cielos, la nueva Yerushalay. La primera copa, te sacaré de Egipto, te libraré de Faraón, te redimiré, si te compraré, te daré la tierra prometida. Si no se le entiende al antiguo pacto, no se le entiende nada al Brijadashah, al nuevo pacto. Todo lo que hizo Yahshua, es porque está en el antiguo pacto. Vamos a Éxodo, Shemot 6, no importa que nos ardemos un poquito más, lo importante es terminar bien este tema hoy. Shemot 6, verso 6 al 8. En Shemot 6, es muy importante que todos sí lo vean, Éxodo 6, verso 6. Alabado es Yahshua Hamashiach. En Éxodo 6 dice, Shemot 6, 6, Por tanto dirás a los hijos de Israel, Yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro elojín, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro elojín, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isha y Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Yahweh, ahí tienes las cuatro copas. Si no se entiende esto, ¿cómo se va a atender el Brijadashah? Si la gente no quiere entender o no quiere estudiar el antiguo pacto, la Torah, ¿cómo va a tomar Santa Cena? ¿Qué va a hacer? No va a entender nada. Nada. Por eso es increíble que cada domingo se reúnen y hacen un panqué con levadura y dicen, entonces la Santa Cena, pues sí, será la Santa Cena, pero no es pesaj. No tiene nada que ver, hermanos preciosos. Shaul se refiere a esta copa ¿cuál? La tercera. Fíjense muy bien, cuando él dice, cada vez que hagas esto, cuando ya es una masiade, está diciendo, y lo repite Shaul, no es cada vez que se nos ocurra, cada mes, cada ocho días, no, no, sino, cada vez, es pesaj nada más, pesaj, cada año, y es la tercera copa. No cada vez que se le ocurra a un pastor, ejemplo, cada semana, cada mes, no, no es así, no es así, porque pesaj es una festividad de la Torah. Ahora, fíjate muy bien, para el pueblo judío, que no cree en Yashua, como Mashiach, es una fiesta de mucha alegría, y para nosotros, los mesiánicos, no es una fiesta de tristeza, tampoco. es una fiesta porque es pesaj, pero es recordar el sacrificio de Yashua, y no lo digo yo, lo dice Yashua, hagan esto en memoria de mí, es una orden, es una mitzvah, es un mandamiento, pues hay que hacerlo. Por eso, ciertamente, en pesaj, ya ustedes tienen el sidur, y si alguno de los hermanos de los ministerios tiene duda, pase conmigo a la oficina, para que yo les explique cómo va a ser el sidur, el orden del culto, ciertamente, es muy solemne, pero al final, es muy alegre, porque Yashua vive. Baruj Hashem, ahora, no solo recordamos su muerte, sino su resurrección, y tú tienes que venir a Pesaj, por lo tanto, ¿qué celebramos o qué conmemoramos en Pesaj? Recordamos la muerte de Mashiach, su sacrificio, único y perfecto, y lo vamos a recordar en esa ocasión, pero recordamos que Yashua resucitó, la muerte también de nuestro yo, y la vida de Yashua en nosotros, eso recordamos también, y vamos a Gálatas 2.20, para algunos que ya saben este pasú de memoria, Gálatas 2.20, bendito es Yashua Hamashiach, nuestra alma alaba al Melech Sadih, al Rey de Justicia, en Gálatas 2.20 dice, con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach Yashua en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Ojín, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, eso vamos a venir a recordar ese día, entonces, quiere decir que nuestro orgullo ya murió, ya murió el antiguo hombre, por eso ya fueron los Tevilot, mal traducidos como bautismos, la inmersión en agua, ya fueron los Tevilot este jueves, 49 hermanos tomaron esa decisión de obediencia y tomarlo en el nombre bendito de Yashua Hamashiach. Ahora, quiero que vayamos a Lucas 13, Lucas 13, en Lucas 13 está hablando en el verso 10, porque esto tiene que ver con la fiesta hermano precioso, preciosa en el eterno, que Yashua resucitó en Shabbat y eso es un estudio ya muy profundo, lo hemos dado varias veces, tú lo tienes en el libro de la Kehila, pero ahorita queremos que quede grabado. Dice Lucas 13, verso 10, enseñaba Yashua en una sinagoga en el día de reposo, el día de reposo es Shabbat, no es otro día, después sigue narrando que sanó a una hija de Abraham, una verdadera de Israel que guardaba la Torah y fue sanada por él, por Yashua, de un demonio que tenía en la columna. En el Pazuk 31, dice, aquel mismo día, es decir, en Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. En el Pazuk 32, dice, y les dijo, ir y decir aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Hoy y mañana, entonces, estábamos hablando por así decirlo, no lo voy a decir en hebreo, hoy, Shabbat, por así decirlo, en sábado, hoy, Shabbat, y mañana, domingo, y al tercer día, lunes, martes, miércoles, terminó su obra. Entonces, él fue crucificado el miércoles a las nueve de la mañana y murió a las tres de la tarde, ya vimos que no fue de doce a tres. Hay que quitarse la mentalidad griega y romana y ver la Biblia con ojos hebreos. Vamos a Mateo 28, verso 1. Vamos a ministrar un poquito más. Mateo 28, verso 1, dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, entonces, pasado el día de reposo, entonces, muchos han confundido esto y ya lo hemos ministrado, que piensan que Yahshua resucitó en domingo, pero no, él resucitó en Shabbat. Pasó el día de reposo, entonces, nosotros, ahorita estamos ya en Reshón, es decir, en domingo, ya no estamos en Shabbat y estamos todavía para el calendario romano en sábado. Pero realmente, el calendario de Hashem, Yahweh, ya estamos en domingo, ahorita. Entonces, ellas, ¿a qué hora llegaron aproximadamente? Dice aquí, al amanecer, dice, el primer día de la semana, ellas acudieron para el calendario entonces romano, probablemente, a esta hora. siete, siete, ocho, o diez de la noche del sábado, pero ya era el primer día de la semana. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien? Ahora, pero vuelvo a repetir, todavía era sábado para el calendario romano. Entonces, para que quede grabado en el tema de hoy, Yahshua no murió el viernes. Si hubiera muerto el viernes, de viernes, sábado, a domingo son dos días, ¿dónde está el tercer día? Pero él murió el miércoles, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Él resucitó en Shabbat. Muchos han confundido esto por una coma que hay ahí mal puesta, pero no, no es tal cual. Ahora, el pan debe ser sin levadura. Vamos a Éxodo, por eso te vuelvo a repetir, no se puede hacer con galletitas de cualquier tipo. Éxodo 34, verso 25. En Éxodo 34, verso 25, dice, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio ni se dejará hasta la mañana nada de sacrificio de la fiesta del Pesaj, o de Pesaj. Entonces, vamos a Levítico y yo voy a dar la indicación de cuándo tú vas a sacar la levadura de tu casa para que tengas bendición del Eterno. Levítico 2.11. Cuando tenga Levítico 2.11, me dice, no me. Barujasen Yahweh, hermano precioso, escucha muy bien. Si tú guardas la Torah como Hashem, Yahweh, lo demanda, vas a ver su gloria. Lo que él quiere son hijos obedientes. Sus mandamientos no son carga pesada, son, son una delicia. Levítico 2.11 dice, ninguna ofrenda que ofreceres a Yahweh será con levadura. Imagínate, cómo se va a comer con levadura. Ninguna ofrenda que ofreceres a Yahweh será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahweh. Entonces, yo voy a decir en los próximos días cuando ya sacas tú la levadura de tu casa. Toda la levadura que tengas en tu casa. Eso lo vamos a ministrar después. Fíjense muy bien lo que voy a amenizar y qué bueno que va a quedar grabado. Para la mayoría del cristiano común y los amamos, por eso les hablamos, no le es fácil reconocer que se ha estado equivocado tanto tiempo. Es decir, cuando le hablamos a algún pastor que tiene 30 años y ha tenido muchos cursos y ha tenido muchos seminarios, porque la palabra es hasta la misma, de la romana, muchos seminarios dicen, no, 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 es que eso me enseñaron. Sí, eso te enseñaron, pero eso no está en la Biblia. Los tienes que desechar. Entonces, no le es fácil reconocer que se ha estado equivocado porque hay orgullo. Entonces, cuando la persona es humilde, acepta que, aceptamos, dijo el otro, que estábamos equivocados y tomamos la verdad. porque nos quitamos el orgullo, porque Yahshua vive en mí, en ti, en mí, vive en nosotros. Entonces, si vive Yahshua, reconocemos que estábamos equivocados y tomamos la Torah de Met, la Torah, la palabra de verdad y solamente hay una. Barujasem. Ahora, por eso he dicho en otros temas que el que realmente es casa de Israel, número uno, es humilde. Se deja ministrar y oye la voz de Yahshua. Vamos a Yohanan, a Juan 10, pero el que no va a seguir en su orgullo y va a seguir dando pan con levadura cada ocho días, diciendo que es la Santa Cena, pues sí, será la Santa Cena para ellos, pero no es Pesaj. Y lo importante es celebrar la Torah, guardar la Torah, guardar las fiestas, celebrar las fiestas. Juan 10, Yohanan 10, verso 27. Cuando lo tengan me dicen, omen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A ver, todos a una sola voz, omen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, aquel que es oveja de Yahshua se deja ministrar y aunque haya tomado 40 mil cursos de cristianismo, dice, no, estoy equivocado. Padre, te pido perdón y voy a hacer las cosas como tú lo marcas en la Biblia. Pero es que ellos creen que el pacto fue hecho con la iglesia cristiana y no es así. Ya lo vimos que no aparece en la Biblia. Para los que no reconocen la verdad de la Torah, les es más fácil atacar todo esto divino. Vuelvo a repetir, para los que no les es, los que tienen orgullo, no quieren dejarse ministrar, entonces, atacan lo divino. No atacan las quejilot mesiánicas. Es un decir, si las atacan, pues, pero vamos, atacan lo divino, porque estamos ministrando la Torah de Hashem Yahweh. El humilde se somete a Yahshua y entonces Yahshua lo liberta. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por aquellos que aunque se les presenta la verdad, la rechazan. Tenemos que orar por ellos. Vamos a Hechos, voy a aclarar algunas dudas. Hechos 2, Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, vamos a ver el verso 46. Ahí lo tienes, hermano. Y perseverando unánimes cada día en el templo, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, vamos a ver Hechos 20, verso 7. Vean, anotando las citas, Hechos 20, verso 7. ¿Cuándo hacían esto? Cada día. Pero era por alegría, no tiene nada que ver con el Pesaj. Entonces, el pueblo cristiano al cual amamos, y quiero que sepa usted, amado cristiano, amada cristiana que está escuchando esta grabación, que estamos orando por usted y ayunando por usted para que entienda la verdad. Solamente humíllese ante Yeshua a Mashiach para que entienda usted la verdad. En Hechos 20, verso 7, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul, Pablo, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pon mucha atención porque hay profundidad en esto, hermano. Dice, el primer día de la semana y rechones domingo. Entonces, se toman de esta cita para decir, ya ven, se reunían el domingo, no en Shabbat. Pero, ¿qué está diciendo aquí el primer día de la semana? Está diciendo Shaul algo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos reunidos el primer día de la semana. ¿Ya pasó Shabbat? Aquí estamos escuchando la palabra. Pero recién. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que era sábado romano, en el calendario romano, en la noche? Porque dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, que ahorita para nosotros aquí son siete y media de la noche. Y es como si siguiéramos ministrando la Torah hasta las doce de la noche de hoy. Medianoche. Tienes que entender que Roma hizo cambios mucho antes. Y en el libro de Daniel está profetizado eso. El espíritu del antimanjía cambiaría los tiempos. Y ya fueron cambiados los tiempos desde hace mucho tiempo. Valga la redundancia. Ahora, vamos a Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Entonces, el reunirse es después de Shabbat, es cuando se levantan diezmos y ofrendas. No se pueden levantar diezmos y ofrendas en Shabbat porque no se puede manejar dinero. Primera de Corintios 10, verso 16. Aleluya. En Primera de Corintios 10, verso 16, dice, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Entonces, escuchen bien. Una cosa es el Pesach y otra cosa es una Mitzvah que es un mandamiento que tenemos que compartir el pan unos a otros. Paras lején. Partir el pan. O paras lején, más correctamente pronunciado. Partir el pan. Pero todas estas citas no tienen nada que ver con la Santa Cena, por así decirlo, para que le entienda usted, amado cristiano. No tiene nada que ver con Pesach, pues. No tiene nada que ver con Pesach. ¿Qué días se reunían? Dice la Biblia que todos los días. Y eso no puede ser Pesach. Además, es una vez al año. Dice la Biblia que el primer día de la semana, el primer día de la semana es domingo. Entonces, se entregaba en Shabbat, como nosotros ya lo entregamos a las seis de la tarde, y seguimos platicando de la palabra del Eterno. Ahora, ¿a qué hora entonces vuelvo a repetir? Es muy importante eso. Después de entregar Shabbat, después de las seis de la tarde, ya es domingo. Vamos otra vez a Hechos 20, 7, para que quede bien claro, porque aquí ha habido mucha confusión. A veces yo le he hablado a muchos cristianos y tienen un velo y no, no, no entienden. Y por más que les digo, mira, aquí entiende que Pablo dice, Shaul, extendió su discurso y era, entonces ya era, era el primer día de la semana. Era, era sábado en la noche, pues para que lo entiendas, les digo. En Hechos 20, verso 7, dice, el primer día de la semana, ahora, ahorita en este momento, amados hermanos, que está grabando este cassette, este disco, perdón, ya es rechón, ya es domingo. El primer día de la semana ha reunido los discípulos para partir el pan. Ahorita tú vas a ir ahí a Talento y te vas a gozar con los hermanos. Y es el primer día de la semana. Baruch Hashem. Ahora, en ningún momento, vuelvo a repetir, y aunque parezca cansado, en ningún lado de la Biblia, pues, aparece Santa Cena. Es Pesach y es el recordatorio de la muerte de Mashiach, Yashua, pero nosotros recordamos también su resurrección. Y, es el pacto que se hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. No se ofenda a usted si está escuchando esta grabación. El pacto no fue hecho con la iglesia cristiana gentil, que sigue el domingo, que guardan la Navidad. No fue hecho para ese grupo. Fue hecho para la casa de Judá y la casa de Israel. Ahora, es muy importante que, entender que lo que cuenta es la palabra de Hashem, Yahweh, no el invento de hombres. Él dejó especificado cuándo tomar el Pesach. 14. Él dejó especificado cómo tomarlo. ¿Quiénes lo pueden tomar? Y no hay que quitarle ni agregarle nada a la Biblia para no caer en condenación. Así como Él dio las medidas exactas del arca de Noé, así también dio órdenes específicas de cómo tomar el Pesach. Entonces, este año, sabiendo que Yahshua viene pronto, vamos a tomarlo como el Eterno lo demanda. Barujasen, ciertamente, ha sido un ir caminando, siguiendo las pisadas de Abraham, dice Shaul, Pablo. Pero ya llega un momento en que no podemos seguir, no se debe seguir, diciendo, bueno, pues ven a tomar la Santa Cena y no importa. No, Pesach. Este año, Pesach. Porque prácticamente es probable que sea el penúltimo y vamos a tomar toda la herencia en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Él dio sus instrucciones precisas y esas son las que cuentan, no las del hombre. Tomar Santa Cena cada mes, una abominación, por así decirlo, como si fuera Pesach, pues, o cada ocho días y luego con pan con levadura, peor tantito, por así decirlo. Manda Yahshua y a él le obedecemos. ¿Quién debe gobernar? ¿Yashua o el hombre? Lógico, Yahshua. ¿Quién debe gobernar? ¿El cielo o la tierra? El cielo. Vamos a ver eso en el profeta Daniel y ya vamos terminando. alabado es Yahshua por su palabra. En Daniel 4 verso 25 Yahweh avergüenza al rey Nabucodonosor. Daniel 4 25 y 26 Cuando lo tengan me dicen quiero que todos lo vean por favor. ¿Tienes Daniel 4? 25 y 26 Aleluya. que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino en el reino de los hombres y que lo perdón y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden es un orden como es hay que tomar el pesar en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna Barujasen Yahweh así que el que gobierna es Yahweh a él obedecemos tú ya tienes hoy empezar ya no voy a volver a repetir ciertas cosas para que abarquemos más quienes toman pesaj bíblicamente hablando ahí lo tienes ya aquel nacido de nuevo nacido de arriba aquel que tenga tevilá bautismo pues para que se entienda bíblicamente hablando no hay santa cena tal ya quitémonos la mentalidad griega romana hay pesaj y la toman los circuncidados de corazón y de carne y sabes por qué te ministro así porque los tiempos están muy cerca y no quiero ser responsable de tu sangre si hace un año escuchen bien hace un año tomaron la cena santa cena el pesaj porque ya se anunció como pesaj está la grabación como pesaj tomaron el pesaj muy poquititos muy poquititos y fue triste para mí imagínate para el padre eterno porque cuando yo leo lo que dice Shaul está en la biblia inspirado por el espíritu santo el ruajaco de Yahshua dice y tomen conciencia porque por por causa de ello muchos están enfermos y otros duermen entonces muchos hace un año y hace dos años y hace tres años etc dijeron no no paso a tomar la santa cena entre comillas porque qué tal si me enfermo ando mal como que no ando muy bien espiritualmente o qué tal si me muero y no tomaron la que no será este año que ya lo vamos a tomar como el eterno lo demanda pero hermanos varones por favor tienes tiempo todavía toma la herencia y vamos por la victoria barujasen quienes la van a tomar solamente las parejas que estén casados unidos en matrimonio entonces arrepentidos nacidos de nuevo nacidos de arriba lógico como ya ministramos circuncidados para los varones como dice eso no ha pasado hermano no ha pasado no creas que ha pasado ahí tienes las cites si quieres pelearte con Hesem Yahweh hazlo vas a entender te va a doblegar el eterno hasta que entiendas que el cielo gobierna aleluya entonces no busquemos eso y para las mujercitas Gadosh y todos con el Tevilá es decir el bautismo ahora entonces él dejó específicamente dadas las órdenes vamos a obedecerlo a él porque el tiempo se está cortando y así entonces esta Kehila que hoy para gloria y Yahshua Hamashia prácticamente está lleno vamos a poder entonces así y a todos guardando la Torah como el eterno lo demanda alcanzar más almas para Yahshua Baruch Hashem yo no tendría ninguna autoridad aquí de estar administrando la Torah si no guardara yo la Torah ¿cómo te iba yo a administrar eso? ¿cómo te iba yo a hablar de circuncisión si no estuviera yo circuncidado? en corazón y en carne no, no tendría yo ninguna autoridad ahora fíjense muy bien lo que voy a administrar Satanás si el Señor le reprende el nombre de Yahshua Hamashia odia a Yahshua y a todos los Bené Israel odia todo lo que sea la verdad y la verdad está aquí antiguo y nuevo pacto pero nosotros tenemos que cumplir con lo que dice Yahshua y entonces así estaremos abrigando al abrigo al altalí del altísimo nosotros amamos la Torah de Hashem Yahweh amamos el pueblo de Israel del cual somos parte bíblicamente hablando ahí tienes las citas ya no se puede tomar parte de la Torah y lo demás escupir como el la mitzvá del diezmo vamos a ser en hebreo de Malaquías tres diez venir y traer todos los diezmos ese versículo ese bazook si lo quieren en el pueblo cristiano pero no quieren pesaj no quieren shavuot no quieren shavuot no quieren shavuot no quieren nada pero el diezmo si eso si lo quieren eso está en el antiguo y hay que cumplir con ello también ahora nosotros vamos a seguir como hasta ahora y aún mejor para el oro de Yahshua poniendo más entrega en guardar la Torah como él lo demanda nosotros no participamos de fiestas paganas como la navidad o fiestas religiosas no participamos de nada de eso quiero que vayamos a segunda de tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 10 al 12 segunda de tesalonicenses 2 10 al 12 está hablando del antimachíaj conocido como anticristo el antimachíaj y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos solamente a través de Yahshua por esto el ojín les envía un poder engañoso para que crean la mentira entonces usted crea que está escuchando esta grabación crea la verdad créale a Yahshua no crea al pastor de su denominación créale a Yahshua atrévase a créale a Yahshua y luego dice el Pazuk 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia vamos a Matiyahu a Mateo 7.21 el verso 15 ya lo hemos leído bastante pero es importante Matiyahu Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Adon Adon entrará en el Mahjul que se llama en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad la voluntad es tomar Pesaj y en que condiciones tomarla no como sea a mi se me antoje sino como el lo dijo sinoaj noé no hubiera seguido las instrucciones específicas de como construir el arca el arca se hubiera hundido el tuvo que ser obediente vuelvo a repetir el 21 no todo el que me dice Adon Adon entrará en el Mahjul que se llama en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos entonces el cielo gobierna no la tierra muchos me dirán en aquel día Adon Adon no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí transgresores de la Torah eso dice el original y entonces es es un hacedor de maldad porque está haciendo mandamientos de hombres vamos al salmo 36 nosotros tenemos que seguir los mandamientos de Yahshua Hamashiach no los de hombres humíllese ante el ojín ante Dios ante el ojín pídale perdón si usted ha estudiado muchas doctrinas en seminarios cristianos sepa que usted no ha recibido la verdad tiene usted que recibir la Torah de Hashem Yahweh salmo 36 verso 9 Baruj Hashem porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz solamente en la luz de Yahshua en la orde Yahshua estaremos así en luz lo demás es tinieblas lo demás es mentira son mandamientos de hombres no sirven para nada ahora Yahshua es la luz del mundo y él nos delegó eso también a nosotros ahora nosotros somos la luz del mundo él es la Torah viviente vamos a ir al salmo 114 en el himno que decíamos de Mateo 26 30 hay algunos salmos que el pueblo judío los Bené Israel vamos al salmo 114 este es el himno pero ellos lo cantaban Baruj Hashem salmo 114 es el himno del que habla Mateo 26 30 cuando salió Israel de Egipto la casa de Yaacov del pueblo extranjero Judá vino a hacer su santuario e Israel su señorío el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros los collados como corderitos que tuviste Omar que huiste pero Jesús se abrió el mar aleluya y tú Jordán que te volviste atrás recuerda lo que hizo Joshua Josué oh montes porque saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos a la presencia de Yahweh tiembla la tierra a la presencia del Elohim de Yaacov el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuente de aguas la roca ese es el himno el salmo el tejilín que cantó Yahshua Mashiach antes de ser entregado es decir de entregar su vida por nosotros vamos